Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, bien, ya está confirmado estos cambios para la final de Copa, recordar 6 de mayo, ojito, porque es a las 10 de la noche, no solo a las 9, son a las 10 de la noche, este cambio será, me imagino por el calor que pueda haber en Sevilla ya en mayo, que empieza ya a hacer más calor, pues será por ese cambio, porque es tarde, 10 de la noche, es un poco horario veranísimo, de los amistosos internacionales que suelen hacer de preparación, ¿no? Así que bueno, y luego el precio de las entradas estará entre 39 euros y 231 euros en la cartuja, también en un primer momento los clubes iban a recibir un 33% de las entradas para vender a sus aficionados, pero finalmente será el 40%, de esta manera los clubes pueden disponer de más entradas, también la novedad en el arbitraje será que se contará con la implementación del fuera de juego semi-automático en el VAR, estos son los cambios confirmados para esa final de Copa, no sé si alguno de vosotros va a ir a ese partido, bueno, recordar 6 de mayo, a las 10 de la noche, en la cartuja Sevilla, y los precios de entrada serán entre 39 y 231 euros, veremos al final porque son como unas 20.500 entradas para cada equipo, así que bueno, será entre abonados, socios, eso primero, luego ya los demás, así que bueno, aquí tiene la información por si lo queréis saber.